¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lara Caza Tesoros. Sí, hemos vuelto a la selva una vez más con Lara. Miedo me da ya porque en el anterior capítulo pues a Lara le cayó un rayo nada más entrar aquí en Selva Dorada, ¿vale? La hemos puesto a descansar un poquito porque yo creo que no necesita claramente. Y bueno, a ver qué pasa hoy, ¿vale? Porque hoy es el primer día que amanecemos aquí en Selva Dorada con Lisbeth y con Nymeria. Logan se ha pegado una ducha porque estaba empapadísimo y tenía un cabreo que lo flipas, ¿vale? Paraguas roto, hijo, pues si te ha roto el paraguas. ¿Qué hemos aprendido en el capítulo anterior? Pues en el capítulo anterior hemos aprendido que cuando vayamos a Selva Dorada, por mucho que llueva, no merece la pena tener paraguas. No, no merece la pena, ¿vale? Es mejor no usarlo. Bueno, mientras autentifica esto, mientras que Lara se despierta, es tempranito, son las 5 de la mañana, nos vamos a acercar lo primero de todo al pueblo, ¿vale? Al centro de Selva Dorada y allí pues vamos a desayunar y todo eso para que Lisbeth pruebe las cositas nuevas de Selva Dorada que ya no las ha probado. Y vamos a comprar algunas cosillas que podamos necesitar para ir a la selva, ¿vale? Porque nos vamos a ir obviamente a la selva y nos vamos a llevar a Lisbeth y a Nymeria. Hoy estoy valiente, ¿vale? Hoy sí, creo que me las voy a llevar. No sé cómo va a ir la cosa, pero bueno, en todo caso llevaremos comida. Tenemos que comprar un platito para llevar para Nymeria, que eso no se me puede olvidar, pero eso lo hago luego, no os preocupéis. Para poder echarle comida por si acaso nos alargamos mucho y una tienda de campaña, que creo que teníamos una, pero no sé si la tiene Lara. Vamos a ver, Lara, ¿tú tienes la tienda de campaña? Sí, Lara tiene la tienda de campaña y aquí entran todos, ¿vale? Por si acaso se nos hace un poco tarde y nos tenemos que quedar a dormir en la selva, ¿vale? Lara, ¿ya te has levantado, hija? ¿Qué tal? ¿Cómo te has levantado? Bien, bien. ¿Qué tal el rayo? Venga, dale un poco de cepillar y la vas a abrazar. Y le vas a dar un bocado, ¿vale? Antes de irnos, amistoso, dar bocado, ¿vale? Así, muy bien. Nymeria, claro. Perfecto. Y luego, Ana está, a ver si termina esto de autentificarlo. Lo que pasa es que aquí nuestra amiga, ¿por qué estás tensa, hija? ¿Por qué has de mascota limpiada? Ah, ¿por qué ha limpiado una caca de mascota, hija? Pues es lo que hay. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Cogerse una rabieta? Pues venga, pues, cógete una rabieta. Venga, claro que sí. A ver, más opciones. Cogerse, cógete una rabieta. Venga, a ver si se te pasa. Va. Oye, a ver, Lisbeth es una niña muy buena, pero insignia de exploración conseguida. Lisbeth tiene una insignia que recoger. ¿Dónde? ¿Y dónde la recogemos? Logan ya puede pulir cristales en la mesa de arqueología. Los cristales pulidos pueden emplearse para crear poderosas reliquias. Genial, Logan. Ya puedes hacer tú solo lo de los cristales. Hombre, pues, genial. Genial. Madre mía, se la está yendo la pinza a esta niña. Control emocional menos 23. Ya lo veréis. ¿Dónde va? Va a liarla. Va a liarla. Responsabilidad a la mierda. Claro que sí. Oye, Lisbeth es una niña muy buena, pero todos tenemos nuestros momentos, ¿vale? Y ella también los tiene. Lara, ¿por qué no te vistes, hija de mi vida? Vamos a vestirte y nos vamos a ir a cambiar atuendo. A ver, yo creo que para... Nos vamos a poner tu atuendo de selva, ¿vale? De ir a la selva fresquito y protegido del sol. Y a Lisbeth no le hemos puesto ningún atuendo que deberíamos cambiárselo, ¿vale? Así que yo creo que me voy a ir un momento al modo cambiarle y a ver si la puedo encontrar algo que le pegue para ir a la selva y la proteja esa cabezita que tiene rojiza. ¿Vale? Porque no sé si lo sabéis, pero los que somos pelirrojos, pues con el sol, aunque el pelo se supone que te tiene que proteger el cuero cabelludo, pues a los pelirrojos no nos protege mucho el cuero cabelludo, ¿vale? Así que es bastante coñazo tener que ir al sol sin gorro, sin sombrero o sin lo que sea. Así que la vamos a poner un poquito para que no se nos proteja bien. Miradla que bien se lo está pasando, la jodía. La iba a echar la bronca, pero es que mírala, es que lo ha disfrutado tanto. Mira a Nymeria como la mira, en plan, bueno, pues nada, te va a caer una que no veas, pero yo como eres mi amita, te quiero. Nymeria. Me encanta Nymeria. En serio, soy muy fan de Nymeria. Vale, pues eso, vamos a ir un segundito al cast y ahora mismo regresamos. Bueno, pues ya tenemos a Lisbeth preparada para la acción. Le hemos puesto el traje de exploradora y también tenemos otro, ¿vale? Que le hemos puesto, a ver, para que lo veáis también, este, ¿vale? Que es un poquito más normalico. El de exploradora es como ya un poco más cantoso. Pero bueno, es que ella le hace ilusión ahora que tiene lo de las insignias de exploradora y todas esas cosas que no sé muy bien dónde se cogen. Pero bueno, en todo caso, creo que cuando regresemos a casa las encontraremos en el panel ese de exploración y todas esas cosas. Vale, estamos todos listos. Madre mía, qué cantoso es esto, por Dios. Vale, pues déjalo ahí y nos vamos todos. Venga, desplazarse. Vamos a ir con toda la familia. Con Lara, con Nimera y con Lisbeth, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, Lisbeth, ten cuidado, hija, no te saques un ojo con el pato. Mírala, si se descojona ya suena. Vale, ¿y dónde vamos a ir? Pues donde habíamos dicho que íbamos a llegar, que era aquí a Selva Dorada, ¿vale? Que es al centro este, al mercado de Puerto Llamante. Bueno, pues estamos por aquí en el mercado de Puerto Llamante. Esta mujer no sabemos qué se ha puesto. Creo que es su ropa de calor, ¿puede ser? De salir a la calle de calor. Creo que sí, vale. Todos tienen su ropa de salir a la calle. Aquí Lisbeth parece una guiri total, pero bueno, va muy mona también. Y Lara, pues en su línea, ya sabéis, fresquita. Y Logan, pues igual, con esta camiseta que, oh my god. Bueno, el caso es que vamos a ver si comemos alguna cosa. ¿Tenemos hambre, familia? A ver, a ver. Tenemos de todo, o sea, tenemos hasta peces en el inventario. O sea, a ver si empieza a venir esta gente. Yo creo que es que es muy pronto. Nos hemos venido muy pronto a esto. Y no están ni los puestos montados, ¿sabéis? Está la gente en plan a su bola. Bueno, Lara se ha metido para adentro al baño. Logan, no sé muy bien a dónde vas. Logan, ¿dónde vas? Porque yo te he dicho que pidieras. Ah, bueno, va a pedir, va a pedir. Mira, Lisbeth ya ha pedido ya sola. Y además ahora va a empezar a tomar los productos estos. Y yo creo que la saldrá también como que... Oh, no. No le sube lo de cultura deselvadorada a los niños. No, pues no. No le sube. Vaya, vaya mierda, jolín. Ah, mira, ya podemos comprar cosas. Logan, ven, te compre la cosa esta, Flor. Y luego vas a comprar cosas de estas. Vas a comprar varios. De esto vamos a comprar varios. Porque vienen muy bien. Los muñecos no hace falta porque tenemos en casa. Y luego los quesitos estos a la parrilla. O que viene muy bien comérselos cuando tienes hambre. Y aquí, ¿qué más cosas hay? Esto es lo de... Ah, vale, esto también. Esto también necesitamos. Esto también, gracias. Todo, todo. Lo vamos a llevar todo, por favor. Bueno, esto es de adorno, así que no. Eso no nos lo vamos a llevar. Bueno, aquí veis a Logan que se está tomando su mate mientras se está comprando. Perfecto, muy bien. Lara se está tomando el mate junto a Lisbeth. Oye, ¿por qué no le cuentas un poco a Lisbeth cosas sobre Selva Dorada y cosas de esas? A ver, que seguro que sabes. Incómoda. ¿Qué la pasa a esta niña? A ver. ¿Qué la pasa? Sabor saturante. El perfil de los sabores gastronómicos locales ha superado un pelín a Lisbeth que no ha podido... A ver. Que no ha podido terminarse todas las raciones. Uno de esos gustos que se va adquiriendo. Prueba a mejorar su habilidad. Cultura de Selva Dorada. Vale, venga. Bueno, ya. ¿No hay plantas que necesiten cuidados en este momento? ¿Qué, Logan? ¿Qué estás haciendo? No sabemos qué está haciendo Logan. Logan viene a bailar, miradle. Ya sabéis que a ellos les gusta mucho bailar. Ya les visteis en la anterior. La anterior viaje que estuvieron en Selva Dorada que bailaban salsa, que no veas. Lara, termínate esto. Y nos vamos a ir para la selva. Oye, ¿dónde está Nymeria todo esto? Nymeria está por aquí, vale. Nymeria está como en una... ¿Dónde está Nymeria? Pero bueno. Ah, vale. Esto es una piscina. ¡Ay, que Nymeria se me mete la piscina! Madre mía. Bueno, a ver. En Selva Dorada son muy pet friendly, ¿vale? Y nos dejan que los perros se metan en la piscina y puedan nadar y todo eso. Mirarle. Venga, súbete para arriba. Ay, madre. Ay, madre. Que ha entrado un bucle. Ay, que ha entrado un bucle. Si es que, ¿cómo te metes aquí en la piscina? A ver. Lara nos está llamando alguien. Oye, necesito... Yo, mi hija, que no estoy en casa. No estoy en casa. Yo ya no sé cómo decírtelo. Bueno, Lara se ha puesto a regar flores que no son suyas. Me mío. Bueno, estamos todos ya. Pues venga, vámonos para Selva Dorada. Va. Desplazarse. Con Nymeria también. Venga. Madre mía. Es la primera vez que voy a entrar con una niña y una mascota. En la selva. Vale. Pues ya estamos en el sendero de Belomisia. Ya estamos todos por aquí. Quiero que vayamos todos un poco juntos, ¿vale? No sé si era Lara la que tenía... No, es Logan el que la tiene. Así que, Logan, te vas a encargar de abrirte camino con el machete. Y mientras las chicas van a aprovechar, Lara, te vas a venir aquí y vas a excavar. A ver qué encontramos. Y Lisbeth, hija, tú también vas a buscar un poquito por aquí. A ver si encontramos alguna piedra o algo que podamos picar. O que pueda picar Lisbeth. ¿Esto puede hacerlo? Ah, sí. Mira. Pues mira, Lisbeth va a empezar a excavar. Va a convertirse en una arqueóloga. No sabemos si de mayor querrá ser arqueóloga o no. Pero de momento, pues, la estamos poniendo a cavar, ¿vale? O sea, no sabemos qué será de su vida. Ah, sí. Muy bien. Venga. Ahí, a cavar un poquito. Miradla. Ella está muy entretenida. Logan parece que ya haya abierto. ¿Has abierto? Logan está cortando unos tallos bastante gruesos. Con exceso entusiasmo cuando el machete que estaba usando salió disparado y se perdió para siempre la espesura de la selva. Vaya por Dios. Ya estamos. A ver. Huevo misterioso. Logan va avanzando por la selva cuando por poco se tropieza con un huevo de aspecto extraño que está en el suelo. A saber qué clase de criatura habrá dentro. ¿Qué debería hacer Logan? Dejarlo donde está. Examinar el extraño huevo. O tocar el huevo con la flor. Consume la flor de Guzmania. Examinar. Venga. Logan examina el huevo de cerca y lo reconoce como el de una criatura intelestelar. Ah, intelestelar. Intelestelar. Hasta seguido procede a frotarlo con cuidado para completar su incubación. De él nace una dócil criatura y Logan se la lleva a casa. ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Perdona? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué hay una llamarada de fuego de repente? ¿Pero y esto qué es? A ver, vamos a ver. Logan, pero bueno. ¿Qué has hecho? Mira, leí tan pichilla. No sé qué ha sido eso, ¿vale? Pero me da de todo pensarlo. A ver, chicas. Venirse para acá. Ir aquí en grupo. Venga. Va. Ir aquí en grupo. Nimeria no sé si nos la hemos dejado durmiendo en todo caso. Pero bueno, yo creo que no hay que preocuparse. Ay, aquí hay un montón de flores de esas. Y no las hemos visto antes. Pero ¿y what? ¿Dónde estamos? A ver, ir aquí. Oye, aquí hay flores de esas. Esas no se pueden coger. No. Míralo. Bueno, vale. Vamos a ver qué es lo que está abierto esta vez. Esto no. Esto está cerrada. Vamos a ir aquí en grupo, chicos. Creo que Nimeria se queda atrás. No sé por qué me da. Sí, Nimeria se queda atrás. Hay que llamarla. Nimeria, llámala. Llama a Nimeria. Claro que sí. Venga, Nimeria, vente. ¿Dónde está Nimeria? ¿Nimeria? ¿Nimeria? ¿Dónde estás, Nimeria? Está viniendo. Ay, madre, que se nos queda ahí. La niña está cansada. Ay, que la niña está cansada. Pero es que no ha dormido, hija de mi vida. Oye, no tenemos nada. ¿Qué le pasa a la perra? Oye, la perra no viene. Sí, sí, sí. Vale, está aquí, está aquí. Tranquilidad. Tranquilidad. Que es que esta perra se queda en cualquier sitio. ¿Qué es esto? Madre mía, ¿qué has hecho aquí? Colocar en el inventario. Venga, guárdalo. Anda, que te ha traído algo Nimeria. Bueno, mirad estos dos. Están aquí tirados. Claro que sí. Ellos tirados cuá largos que son. Oye, vamos a ponernos a hacer cosas. ¿O qué? ¿No estamos de vacaciones? Aquí la única que está de vacaciones es en Lisbeth. Lo demás no estáis de vacaciones. Ir aquí en grupo. Mirad, aquí además teníamos montado esto. Que creo que podemos excavar entre los dos. Venga, a excavar. A ver si encontramos algo interesante. Va. Y mientras dejamos a Lara y a Logan aquí excavando, pues nos vamos a ir con Lisbeth, que está la pobre un poco cansada. Lisbeth, ¿por qué no duermes un rato? Mira, y si te ponemos la tienda de campaña por aquí para que descanses un poquito. ¿Qué te parece, hija? No, no me deja ver. Colocar en el mundo. Venga, Lara. Coloca la tienda de campaña cuando puedas en el mundo. Está pobre, está que se cae de sueño. O sea, está que se cae de sueño. Quejarse de problemas. Quejate de problemas, Animeria. Hombre, dile, mira, Animeria, tengo mucho sueño. Mis padres me han hecho levantarme muy temprano. Ay, amiga, que te pensabas tú que venir aquí a Selva Dorada era de acostarse tarde, de petarse tarde. No, no, no. Aquí hay que madrugar porque si no, no nos cunde el día, ¿verdad? Lara, hija, ponle a tu hija la tienda de campaña por ahí. Anda, pónsela en algún sitio. A ver cuando termine. Mira, le está sacando fotos con el móvil. Venga, ponle la tienda de campaña en algún lado. Ahí en todo el medio. Lo va a poner en todo el medio. Yo lo estoy viendo. Ahí está. Claro que sí, la tienda de campaña en todo el medio. Ay, ¿qué, qué, qué? Perdón. La horda de mamíferos alados pone en Mira en Lisbeth que desearía estar en mejor forma física o tener algo de cebo para murciélagos plasmófagos con lo que distraerlos. Pero por desgracia, solo puede esperar que los murciélagos sigan su camino tras darle unos mordiscos. ¡Oh, no! ¡Ay, pobre! ¡Métete, coge! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Vamos a sacar una foto, por favor. Primera vez que vamos a la selva y la pican los murciélagos a Lisbeth. En serio, se nos va a transformar en vampiro. O en Batman. Una de dos. ¡No, Lisbeth! ¿Qué pasó a ti? ¡Dios, que te pican! Vente aquí, anda. Vente a dormir. Dormir, venga. Dormir un poco, va. ¡Sí, hija, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lara, Lara, Lara, Lara! A ver. Lara, ¿y no tienes un spray de estos? Sí que tiene. Está aquí, ¿no? El spray este. Es referente de arañas. Sin una flor de Cumbania, Polenis para distraerlas, Lara intenta pensar en la forma lógica de evitar su ataque, pero es más que probable que esté a su merced. Madre mía, nos ha picado, ¿sabéis? O sea, nos han picado avispas. Nos pasa de todo, en serio. Vente aquí, anda. Vente a escapar. Lisbeth. Ah, vale, que estás hablando con Nymeria. ¿Dónde está Nymeria? Madre mía, qué jaleo tenemos aquí. Sí, hija, sí, ahí la pobre. A ver. Quéjate de problemas y luego te vas a dormir, ¿vale? Por cierto que no nos hemos traído un plato para Nymeria. A ver, esta mujer, venga. Se está quejando, muy bien. Bueno, Logan está coqueto y Lara también. Se están aquí dando besos, mirarles. Bueno, Lara, os podéis imaginar lo diva que va Lara hoy con sus gafas de sol de super diva total. ¿Habéis cogido algo del yacimiento? ¿Dónde está el yacimiento? Ah, no, ya lo han terminado. Vale. Logan, ¿a dónde vas? Ah, Logan va a fertilizar. ¿Qué es eso? ¡Ay, sí! Mirad. Vamos a azul viva. ¡Qué bien! Nos la llevamos a casa. Bueno, pues luego la pondremos por allí por casa. No os preocupéis. Lara, ¿dónde estás, hija? Oye, Lara, ¿por qué no...? ¿Cómo estás de todo tú? Tu hambre no tienes, ¿no? Vamos a repartir un poco. Espérate. Vamos a repartir un poco el inventario de Logan. Le he dado a volver, pero no. Yo lo que quiero es repartir un poco porque tenemos aquí un porrón de cosas. O sea, esto es de arañas que sí que Lara tenía. El extintor Drake que no sé si Lara tenía. La verdad, extintor... Sí, extintor tiene, creo, tres. Vale, perfecto. Luego tiene el polvo aislante antichispones. Que estos son cuatro. Que a lo mejor estaría bien darle uno a Lisbeth y otro a Logan. ¿Vale? Y luego Machete tiene... Vale, 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 vale. Y vale. ¿Tú qué tienes? Tú tienes el antichispones este. O sea, que te tenemos que pasar uno de los de repelentes de araña. Vamos a pasarle también uno de los de extintor. Y vamos a pasarle también... Este ya le tiene... Esto que era... Fermento de Faraday. No, eso no hace falta. Vale. Y le vamos a pasar un pastelito de estos por si acaso tiene hambre que coma ella. ¿Vale? Yo creo que con esto más o menos tenemos... Vale, perfecto. Yo creo que con esto más o menos se podrá proteger. Espera, aunque nos falta lo del cebo para los murciélagos. Pero es que esta vez no había para comprarlo. A ver, Logan y Lara. ¿Vais a aprovechar que Lisbeth está durmiendo? Sí. Aprovechamos que Lisbeth está durmiendo. Logan, venga. Ábrete otra. Ver no. Abrir. Abrir ese camino con un machete. Venga. Dale caña. Bueno, Logan tiene hambre ya. Cuando termines, Logan, te comes una manzana. Venga. Comer de depuración. Por suerte tenemos un montón de vegetales en el... Lara, coge y llama a Nimeria. Anda. Que no se nos pierda por ahí. Que no sé dónde está Nimeria. Un enjambre de abejas y avalancha sobre Logan. Madre mía, pero hoy no es el día. Mira, mira, mira. A ver. Ay, 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 ay. Quiero sacarle una foto a esto. Es la primera vez que uso una de estas. Mirar, mirar, mirar. O sea, es que... Fotazo. Fotazo. Ahí con la... Con la cascada de fondo. Lo único que nos fastidia un poco las fotos son las hojitas estas. Pero... Yo es que ya sabéis que saco 8 millones de fotos. Y más. A ver, a ver. Ah, lo tira ahí y en todos se piran. Ah, genial. A Nimeria le ha mordido una ardilla. Los mordiscos de ardilla pueden causar enfermedades. Madre mía. O sea, primer día en la selva y ya es un desastre. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Cuéntaselo. ¿Qué te pasa a Nimeria? ¿Qué la pasa? ¿Qué es eso? Ay, está triste. Más opciones. Amistosa. Abrazar. Más opciones. Amistosa. Acariciar. Y más opciones. Amistosa. Dar un bocado. Claro que sí. Ay, madre. Mi chica. Pero bueno. Bueno, Nimeria nos puede ayudar mucho para encontrar las cosas, ¿vale? Si la entrenamos lo suficiente. Pero hay que entrenarla primero. Estaba Lisbeth entrenándola. Pero claro, Lisbeth ahora está durmiendo. Venga, va. Logan, ábrete camino con el machete. Demuestra ahí tu fuerza bruta. Claro que sí. Mírale. Qué arte tiene. Qué arte tiene. ¿Ya estás cansado? Madre mía. Qué Lara, hija. Bueno, Lara tiene hambre también. Cómete una patata. Anda, anda. Ya, 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 ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, ya. Bueno, no llores, hijo. Que no pasa tanto. Madre mía. Vale, que hemos perdido otro. Jolín. Menos mal que tenemos muchos. Si no, vaya tela. A ver, Logan. ¿Va a pasar algo o no? Sí, otro huevo misterioso. Madre mía. Examinarlo. Vamos a hacer lo mismo que antes. Ahí tenemos otra criatura que nos llevamos acá. Pero bueno, ¿y esto qué es? Cada vez que hay una criatura sale fuego. Me da un poco de miedo. Mirad, si es que estas son las flores esas tan famosas que tenemos que ir buscando. Oye, ¿qué parte se nos ha abierto? Vamos a echar un ojo. Esta se puede abrir. Que a esa a lo mejor deberíamos ir. Yo querría encontrar algún hueso. O sea, algún cristal. Mira, Logan. Vente aquí y excavas un poco. A ver, Lara, ¿dónde estás? Oye, ¿Lisbet ya ha dormido suficiente? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, Lara. Lara se está pegando con los... Está en ello. Lisbet, despiértate, hija. Porque luego cuando te despiertes te vamos a dar uno de estos para ducharse la pobre. ¿Cómo está? ¿Cómo está la pobre niña esta? Se nos muere. Se nos muere. Ah, a ver. De estas tienes dos, ¿no? Pues dale uno. A Lisbet. Y que se pegue un duchazo. Ahora cuando se levante. A ver. Logan ha encontrado un fragmento de piedra caliza. Perfecto. Vale. Pues Lara, cruza, hija. Cruza. Atravesar. Atraviesa esto. Y ahora dejamos de momento a Lisbet aquí. Que está ella durmiendo. Vale. Nos hemos levantado ya. Sí, te estás meando, hija. Cómete eso. Y luego vamos a fertilizar aquí. Vente aquí a fertilizar. Bueno, Nimeria se lo está pasando pipa en la selva. La gusta un montón. Ya sabéis que como es aventurera, pues... La verdad es que lo está disfrutando muchísimo. La que lo está pasando menos, mejor, es aquí nuestra amiga Lisbet. Porque, pues bueno. No ha venido con mucho... Con mucha preparación. Y ya nos ha picado varias cosas. Pero bueno. Ahí estamos. Creo que lo vamos a superar. No pasa nada. Vente aquí a hacer tu pis. Y luego cuando termines de hacer pis. Te vas a usar agua de cascada embotellada. ¿Vale? Cuando termines. Porque te va a bajar que te cagas. La... ¿Ves? La higiene. Y Lara, pues mientras está aquí. Y Logan... ¿Logan dónde estás? Logan estaba picando aquí. Y Logan ha decidido tumbarse. Oye, chicos. Hay que abrir una puerta más. Yo no sé cómo deciroslo. Pero hay que abrir... Mira, vamos a abrir esta de aquí. Abrir. Con un machete. Venga. Va. Dale. Dale a ver si encontramos alguna cosa. Ay, que está aquí Nimeria a mirarla. Joder, la Nimeria. Es que se esconde entre las... Y no hay Dios que la vea. Y Lara... Y aquí vas a establecer un yacimiento. Venga. Que hemos venido a trabajar, chicos. Que no estamos trabajando nada. Mira, con eso que vienen en chanclas. ¿Vosotros os pensáis que es una buena opción? Venir en chanclas a la selva. En ocasiones, Lisbeth pasa a estar inspirada cuando juega con una casa de muñecas. A ver, hija. ¿Qué te pasa? ¿Estás incómoda? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, por el arbusto asqueroso. Ay, hija. Es que... Claro. Mira, la ella está jugando ahí con su juguete. Nimeria viene corriendo a ver el juguete de... Creo. No, no, no. Se va corriendo para el otro lado. Bueno, Nimeria se lo está pasando muy bien. La verdad, no la vamos a decir, ¿no? Está ahí libre cual pajarillo. Lara, venga a excavar. A ver si encontramos algo interesante. Que son las cinco y pico ya. Y tenemos que volver a por la tienda de campaña, ¿vale? Que no nos la podemos dejar allí. De hecho, tú la puedes coger, la tienda de campaña. O no. Espérate. Eh, colocar en el inventario. No, no, no. Espera. No, no. No te vayas. Claro. No te vayas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han abierto por aquí. Logan ha abierto. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Logan. Madre de mi vida. Logan, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡No! ¡Arañas, no! ¡Mierda! De repente perezosos. Mientras se abre paso por la selva, Logan oye unos ruidos y al levantar la vista, ve a un grupo de perezosos que le devuelven la mirada con recelo. ¿Debería buscar una ruta alternativa o caminar entre ellos? Toma otra ruta, caminar entre los perezosos. Ofrecerles una flor de guzmania. Es que no tengo flor de guzmania. O sea, solo tenía una. Un nivel más alto de la habilidad carisma mejora resultados. Venga, vamos a caminar entre los perezosos a ver qué pasa. Logan está seguro de que los perezosos no le verán como una amenaza y se une la tropa. Los animales sienten curiosidad por la nueva incorporación a su grupo y siguen su camino a través de los árboles junto a él. Durante el paseo con los perezosos, Logan ve una reliquia en el suelo. ¡Premio! ¡Toma ya! Ir a los baños reales omniscanos. La siguiente parada en el camino parece ser una piscina natural. ¿Podría tratarse de los baños reales omniscanos? ¿Te gustaría ir? Sí que me gustaría. Venga, vamos a irnos todos, va. Vale, pues estamos aquí en los baños reales omniscanos. Por fin, bien. Y yo creo... Parece que Lara tiene una visita. Vale, hemos conseguido salvar a Lara de las arañas. Porque nos hemos venido todos juntos para acá, menos mal. Vale, y nos vamos a quedar yo creo por aquí en el capítulo de hoy. Vamos a dejarles que se peguen unos bañitos por aquí, nadar aquí en grupo. Venga, todos a nadar, va. Que vamos a aprovechar, mirar qué vistas más bonitas. Y aquí pues pegarse un baño es un lujo, la verdad. No todo el mundo, Lisbeth se puede dar con un canto en los dientes, ¿eh? Porque no todo el mundo o no todos los niños tienen la suerte de que sus padres sean aventureros como Lara y Logan. Y le lleven a recorrer mundo en vacaciones, ¿vale? Y pues a disfrutar de estas vistas y a disfrutar de estos parajes y estos paisajes tan maravillosos. La verdad es que tiene bastante suerte aquí nuestra amiga Lisbeth. Lisbeth, oye, no puedes... Espérate, yo creo que pueden hacerlo de salpicar, enseñar nada. Natación. ¿Qué dices? Vamos a enseñarle natación. Esto es la primera vez que lo veo, what? Enseñale natación, a ver. A ver, a ver cómo la enseña, a ver. La está como entrenando, ¿no? En plan... ¿Y cómo le enseña la natación? A ver, a ver, a ver. Por favor, es que no me puedo perder esto porque es la primera vez que lo veo. A ver así de fondo, mirad qué foto más bonita. Ah, ver. Ah, bueno, vale. Mientras lo vayas a ver y no te pires. Y ahora salpicar. Espera. Creo que está llamando a Nymeria. Ha decidido que la llama. Se van a salir fuera ya. Bueno, pues lo dicho. No todos los niños tienen la suerte de venir aquí a Selva Dorada y ponerse a indagar y a encontrar sitios tan maravillosos como este. La verdad que está bastante bien estos baños omniscanos. Aunque Lisbeth, pues bueno, ya habéis visto que ha tenido algún que otro percance en la selva. Pero bueno, es lo que hay. Contábamos con ello porque, bueno, la selva tiene sus cosillas. O sea, es un paraje selvático y salvaje. Y pues hay cosas que no podemos controlar. Pero aún así, pues Lara y Logan consideran que Lisbeth podrá aprender mucho de este viaje. Y Lara enriquecerse muchísimo como persona, ¿vale? El tener que sobrevivir así en la selva. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Si es así, dejarle un like muy gordote. Suscribiros al canal para no perderos nada. Compartir este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. A la venga chicos, a cenar que ya va tocando. ¡Suscríbete al canal!